Hola, bienvenido. ¿Cómo fue tu primer día de entrenamiento? Hola, muy bien. ¿Por qué Vancouver? Porque... Mejor lo digo en español. Mejor en español. Fue la mejor opción. Más que nada porque es una liga muy importante, con mucha competencia. Y Vancouver Whitecaps juega las cuatro competiciones. Entonces, eso es lo que más me sedujo. Fue la mejor opción. Porque es una liga muy importante ahora mismo. Muchas competencias están abriendo aquí. Y los Vancouver Whitecaps juegan cuatro competiciones. Así que eso me atrajo mucho. ¿Qué traes a este equipo? ¿Qué le aportes al equipo? Creo que le puedo aportar más personalidad. Más lo que se conoce como la garra charrúa. Juego aéreo. Y más que nada, me gusta ser muy competitivo y me gusta ganar. ¿Qué le aportes al equipo? Yo solo quiero dar mi todo para el equipo. Y aseguro de dar la mejor versión de mí en el partido. Si es con un desafío difícil. Ser competitivo ahí. Y asegurando de hacer lo mejor para obtener lo mejor para el equipo. ¿Has visto mucho de la Major League Soccer? ¿Cuánto sabes sobre la liga? Tengo amigos que juegan aquí. En Los Ángeles. Mejor lo digo en español. Tengo amigos jugando acá en la liga. Entonces, la veo. He visto su crecimiento también. Tengo compañeros en Los Ángeles, en Charlotte, en Miami. Entonces, conozco bastante la liga. He visto la liga. Ha estado creciendo mucho. Tengo muchos amigos aquí en la liga. Por ejemplo, en Los Ángeles, en Charlotte, en Miami. He visto desde afuera. He visto crecerlo un poco a poco. Así que quería ser parte de eso. ¿Has preguntado a ellos por sus pensamientos en la liga? ¿Y por sus pensamientos en la liga? Los compañeros de Los Ángeles, Charlotte y Miami ¿Les preguntaste los pensamientos de ellos sobre Vancouver y la liga y todo eso? Sí, sí. Primero que nada me dijeron que la ciudad es hermosa. La tengo que conocer también. Y me dijeron que la liga y más que nada esta conferencia es muy competitiva. También tengo ahí uruguayos en esta conferencia, como es Nicolás Lodeiro. Y bueno, hablé con él también. Busqué información y me sedujo mucho y estoy muy emocionado. Sí, me dijeron mucho. Sí, me dijeron mucho. La ciudad es increíble. Es un bonito ciudad. Yo todavía tengo que conocer un poco más, explorar la ciudad un poco. Pero me dijeron mucho. Y me dijeron mucho. Y me dijeron mucho. Y en la conferencia, ahora hay muchos Uruguayos en esa conferencia. Por ejemplo, Lodeiro. He hablado con él. He busqué información allí. Él fue muy bien. Y me dijeron mucho. La liga me atrajo realmente a mí debido a mi estilo de jugador. Cómo está creciendo. Y obviamente hay muchos Uruguayos que juegan en la liga. Pero también en la conferencia occidental. ¿Qué tipo de jugador eres? ¿Cuál es tu estilo? Mi estilo es ser muy aplicado. No arriesgar demasiado. Sé las cosas que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer. Lo que el equipo necesita. Y basarme en eso. Soy muy bueno en el juego aéreo y en lo defensivo. Estoy muy enfocado. Sé lo que necesito hacer. Y hago lo mejor para el equipo. Primero, antes de nada. Estoy muy bueno aéreo. Me encanta las batallas defensivas. Sí. Lo que he hecho. Sí. 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 Sí, claro, es mi objetivo. Creo que Vancouver lo que me puede aportar es mayor crecimiento, que es lo que busco, mejorar en todo, para el objetivo final es poder estar en la selección. Mi objetivo, con toda la ayuda de Vancouver, es, ¿sabes, crecer como jugador, como persona, ser mejor en todo lo que puedo ser? Y, sí, espero que obtenga esa oportunidad de estar con el equipo nacional. Y, la segunda pregunta fue, ¿qué piensa Uruguay, la gente de Uruguay de la Liga de MLS? Hace unos años comenzó a conocerse más de esta liga en Uruguay, más que nada porque han venido jugadores jóvenes acá, como es Facundo Torres, Ginela, que está ahora en Los Ángeles, pero también está nacional. Entonces, de a poco se va conociendo y se ve con muy buenos ojos venir acá. No he conocido mucho, la verdad, este es mi segundo día. Entonces, espero conocerlo más, poco más adelante, cuando tenga tiempo, conocer un poco la ciudad. No he conocido mucho de la ciudad todavía, estoy muy emocionado de hacerlo. Es solo mi segundo día aquí, pero, sí, es una hermosa ciudad de lo que he visto y no puedo esperar a explorarlo más. ¿Qué fue tu primera sesión de entrenamiento? Bien, bien, muy frío, lluvioso, pero bueno, en Uruguay también hace frío, no tanta lluvia, pero estoy acostumbrado y fue un entrenamiento duro también. Muy bien, muy frío, un poco más frío, pero sí, muy intenso, me gusta la energía, un poco de lluvia, un poco de lluvia, un poco de lluvia, un poco de lluvia, un poco de lluvia en Uruguay, no tanto como aquí, pero sí, intenso y me gustó. Mi posición, donde mejor me siento es de zaguero, tanto por izquierda o por derecha, puedo jugar en una línea de tres también como stopper, en cualquiera de las tres posiciones. Entonces, como el entrenador lo vea mejor, yo puedo aportar del lugar que me toque. Mi posición, donde me siento más confortable, es en cualquier lugar en el medio, en la izquierda o en la izquierda, en cualquier lugar en la derecha de tres, estoy muy confortable como stopper ahí. En cualquier lugar donde el entrenador ve el mejor fit para mí, estoy muy confortable. ¿Qué te gusta hacer para divertir cuando no estás jugando el fútbol? ¿Qué te gusta hacer cuando estás jugando el fútbol? Pasar tiempo con mi novia, con mis perras, tengo dos perros, entonces me demandan también mucho tiempo y me gusta pasar tiempo con ellos. Pasar tiempo con mi novia y mis dos perros, me encanta pasar tiempo con ellos. ¿Van a venir a Vancouver? ¿Están aquí? En febrero van a venir, primero mi novia y luego tenemos que arreglar un poco para que lleguen los perros. En febrero, primero mi novia va a venir y luego tendremos que mirar un poco más en cómo obtener los perros aquí. Gracias, mucho gusto. Mucho gusto. Es siempre difícil ir a un país diferente. ¿Han de los jugadores que te han acercado? Sé que los latinos están aquí para ayudar, hay diferentes tipos. ¿Qué te han dado un poco de consejo para venir aquí a Vancouver? Que los jugadores latinos o cualquier jugador del plantel, ¿cómo te han ayudado a llegar aquí bien y bienvenirte al equipo? Me recibieron muy bien todos. Primero los latinos por ahí por el tema del habla, pero luego todos los compañeros me recibieron de muy buena manera, los funcionarios, todos. La verdad que estoy muy agradecido con ellos. Yeah, they welcomed me really well. The latinos approached me first and welcomed me in first, but then the whole group has been really welcoming. They helped a lot. And yeah, it's been great. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias.